Mami, ya se rompió esta base. Sí, ya, la más aguada que tus nalgas. ¿Persóname? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Love in Traffic. Yo soy Raúl. Ay, a mí. Me dieron la soponcia, mano. Este, yo soy Pericles. Esta semana, Bernardo ya no está. Bernardo. Ya se fue. Se fue. Pero bueno, el punto es lo importante esta semana. Es que Bernardo se fue. No, Volkswagen ID.4. Para el día que estamos grabando este video, en algún punto de junio o julio. En 2024. Digo, por si se retrasa el capítulo. Este coche todavía no se vende en México. No mami. No se vende en México. ¿Cómo, güey? He visto muchos. No, no seas mentirosa. 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 No hay. En México no hay. ¿Mentos? Y los que has visto son de la marca. Este acá hay dos. Y hay uno de marketing rojo que están haciendo una campaña. Pero no hay. No lo venden. Verde. Verde. Ajá. Yo juraba que ya me había subido. O sea, me había subido uno de estos en el gabacho. Ajá. Pero yo juraba que ya había. No. Te fuiste con la finta porque todo se parece. ¿Caíste? No. Ah, porque es Audi, ¿no? Porque sé. Bueno, el punto es que el día de hoy este ID.4 todavía no lo venden. ID.4 es el primer vehículo 100% eléctrico de Volkswagen de esta nueva gama ID. Que es el ID.4, el ID.2, el ID.5, el bla, 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 ¿no? Que es el equivalente a los I's de los Vemes. Ajá. O sea, la I es eléctrico. Ajá. ID.4. La gama ID es la gama 100% eléctrica de Volkswagen, ¿no? ¡Uno! Este es el primero que va a llegar a México. Ahí. Se me salió el peluche. Pongan un anuncio de Mission Control. Mientras. Una vez que ya vieron el promo de Mission Control, nuestro orgulloso patrocinador. Sabemos que los tenía con un interés. Regresamos al punto en el que al día de hoy este coche no se vende. Está próximo a llegar. La marca habla de que para el segundo semestre de este año, o sea, próximamente, que pues yo lo veo más como al último trimestre, la neta. El chiste es que siento que Volkswagen va tarde. Sí, güey. Muy tarde. O sea, este bote ya debería de haber estado en el mercado. Al menos en México ya tendría que haber estado desde hace por lo menos un año. El punto es que, ay, estoy viendo que aquí tiene el botón para apagar. Yo nunca lo apagaba, güey. No, hombre. Le ponía el parking y me iba. No, hombre. Unos genios. Tiene un botón raro. Es como un sensor, ¿no? Yo tampoco lo prendí cuando me subí. No, porque se prende solo, güey. Bueno, le das drive y ya. Drive. Como de un Cupra, como de Cupra o tal. Ok, ID4. Es un monovolumen, es un crossover si lo quieres ver de esa manera. Es un coche muy amplio, con un diseño muy enfocado a lo minimalista, tanto por fuera como por dentro. ¿No te parece a ti un hatchback? Lo siento más como un crossover, lo siento más grande, güey. O sea, un hatch. Un hatchback sote. Podría decirse. Y sabes que justo, de alguna manera, Kia y Hyundai tienen ya sus coches eléctricos, ¿no? Kia ya vende su EV6 en México, que justo es como un hatchback grandote. Entonces, de alguna manera este como que sigue. Es mucho más agresivo, ¿no? Sí. Sí. Mucho más agresivo. La gama ID de Volkswagen es como más. Tradicional. Más tradicional, más como líneas un poquito más suaves, más redondeadas, no tan anguladas como Kia. Porque, pues, sabemos que los coreanos tienden a ser un poco más agresivos en cuestión de diseño. Aquí Volkswagen no. Es más tradicional, ¿no? Más tradicional. La gama ID se parece mucho entre sí. Todos los coches que hay actualmente de la gama ID se parecen mucho. Básicamente cambia el tamaño. Pero la... ¿Cuál es ahí? El ID.3, el ID.5, el ID.6. Me parece que es el 7, ¿no? Ajá, que es un sedan. Que es como un Passat. Un Passat, ajá. Está bien cabrón. Y vi uno de esos, creo que Touring. Ajá. Creo que si vi un review de uno de esos, Touring, qué cosa tan más chula, güey. La llevaré a casa con mamá. Entonces, en cuestión de diseño, creo que lo hace bastante bien. El coche llama mucho la atención, no solamente porque no lo hay, sino porque el coche genuinamente está atractivo. O sea, la línea de la iluminación en el frontal, la parte trasera. El coche me parece que es llamativo y es bonito. ¿No? Clima. Plup. Güey, no suena como un microondas, hace plup. Este es el mismo. Eso está chido, no suena como un micro. ¿Qué me habías preguntado? ¿De qué? El interior del ID4, muy espacioso. Sí, se ve muy amplio, güey. Tú apenas lo estás evaluando. Yo voy, güey, voy como patrón. La neta es que voy bien cómodo. Sí, amplio. Muy amplio. Aunque el túnel está raro, ¿eh? El túnel trae aquí como una protuberancia donde va el, o sea, trae como el espacio para el acelerador y después encima trae una parte. Entonces está como extraño aquí. Ok. No la patrulla, pero. Minimalista, ¿no? O sea. Sí. El cuadro de instrumentos es muy chiquitito, con información esencial. Lo puedes, hay más o menos personalizado. Tiene un par de vistas diferentes. El selector de las velocidades o de las marchas es un como una, como un joystick, como una perilla. Un control rotativo. ¿Sabes qué? Se me hizo muy, 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 la disposición y el acomodo de las letras es exactamente el mismo que en la BMW iX. Ok. O sea, la D, diagonal B, abajo la N, abajo la R. Este carro sí trae botón para parking, cosa que se agradece. Que es parking y freno de mano. Parking y freno de mano. Volante muy similar a lo que hemos visto. Volkswagen, ya desgastadito. Y este trae como que se fue a la playa o algo. Trae como restos de sal como de sudor, ¿no? Ok. O se le cayó el acabado. No, yo creo que está sucio. Pantalla, 12 pulgadas. El entretenimiento que ya conocemos. Se opera, todo es táctil. Hay acondicionado táctil. Tiene aquí algunos accesos directos, pero básicamente todo es táctil. Pero, cuando menos, sí tiene botones dedicados para volumen. Sí, sí, para volumen, para adelantar, bla, bla, bla. Tiene acá unos accesos directos para el clima, para las asistencias, los modos de manejo. Una consola central aquí para cacador inalámbrico, portavasos. Que me acuerdo que es panorámico. A mí se me hace un coche muy práctico. Me gusta. Muy al estilo de Volkswagen. Los plásticos bien. O sea, aquí hay un poco de acabado piano que no me encanta porque se maltrata. Horrible. Se maltrata, pero en general el coche lo veo bien, güey. O sea, creo que es un muy buen, es un muy buen, ¿cómo decirlo? Primer coche eléctrico de Volkswagen. ¿No? Está chido. Es eléctrico, ¿tú asiento? Sí, sí, tiene memorias. El tuyo también tiene tres memorias. Tiene ajuste lumbar, tiene todos los ajustes eléctricos. Tiene, pues, bien en general el coche. Yo lo veo, lo percibo muy bien. Tiene cargador inalámbrico, ¿no? Cargador inalámbrico. Y ahora pasemos a la parte del desempeño. La marca dijo en algún momento cuando avisó que iba a llegar este coche que iba a llegar la versión tope, que es una versión pro, que es dos motores, tracción all-wheel drive. O sea, motor delantero y motor tercera. Tracción all-wheel drive, arriba de 400 kilómetros por carga. Este con el 65% todavía dice que trae 296. Tiene 296. Ahora, lo que la marca anunció que llegaba el coche a lo que todavía estamos esperando que llegue, hubo una actualización donde hay una mejor batería, mayor autonomía. Hay unos ajustes que hicieron del ID.4 en algunos mercados. Entonces, todavía no tenemos confirmados los specs oficiales con los que va a llegar a México. Pero alrededor de 400 kilómetros por carga, la tracción integral. Porque incluso en las versiones pro hay tracción, no hay tracción integral. Yo creo que seguimos en el debate de, ¿los carros eléctricos todavía son citycats? Yo creo que cuán cu... O hasta cuerna. Pues, ¿cuántos kilómetros son Acapulco? Yo no me iría Acapulco en un eléctrico. O sea, te toca un desmadre en la carretera y... Sí, y llama. Y llama moto, güey. Sí, sí. Creo que al menos en México son todavía citycats. Pero digo, con 440 kilómetros de rango para diario... O sea, lo vas a cargar, ¿qué? Una vez a la semana. Pues sí. ¿Cuándo mucho? Semana y media. Que es lo mismo que si le echaras gasolina. El coche, la neta, es que se maneja muy bien. La suspensión es muy buena para la Ciudad de México. Se siente sólida, rica. Sí, 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 sí. Y los asientos están mulliditos, chido. Muy cómodo, maniobra la respuesta del acelerador. Obviamente es un coche eléctrico, la potencia es instantánea. Pero viene, o sea... O sea, sí te gusta el... A mí me gustó, me gustó mucho. La neta es que me gustó mucho, sí tendría uno de diario. El principal tema de este coche es que fuera de que va un poco tarde el precio. ¿Caro? No está confirmado el precio todavía, pero este coche debe de llegar entre un millón ciento y cachito, un millón trescientos mil pesos. ¡Uy! Sí. Sí, si ves a los competidores andan más o menos en ese rango, los que ya están aquí en México. Puta, güey, es que por un tes... O sea, por un kilo te compras un Tesla, güey, performance. Sí. Sí. Que yo creo que es más coche un Volkswagen que un Tesla todavía. Sí. Pero... El tema de coche eléctrico como tal, si alguien lo domina, es Tesla. Yo creo que el Tesla es mejor. Y el Tesla tiene esa magia que te había dicho, que es cada vez que te subes al Tesla, es un carro nuevo, güey. Este no sé hasta qué punto lo haga, también tiene actualizaciones over the air, pero no sé... También BMW y Mercedes, güey, y si es la misma madre. Es de lo que voy. O sea, la diferencia con los Tesla es que los Tesla, cada vez que hay una actualización grande de sistema operativo, te subes al carro y sientes que es otro coche. Yo creo que en algún momento se va a emparejar, ¿no? Cuando la gama crezca y se ofrezcan más modelos, pero como primer modelo eléctrico siento que va a llegar tarde a la fiesta y que va a llegar con un precio que no todos, no cualquiera le va a entrar. O sea, veo... Incluso los baguetos. Veo bien complicado que te gastes un kilo trescientos en un Volkswagen. O sea, por un millón trescientos yo prefiero una Cross Sport. O sea, el carro está súper chingón y creo que el carro es mucho más grande de lo que parece. Sí. En las fotos, el carro se ve chiquito. Sí, pero es más grande. Y ya cuando te dices, ay, cabrón, es un carrote. Sí. O sea, es un carrito mediano, no es un carro chico. O sea, es medianito. Oh, mami, pinche tráfico que nos está tocando, ¿eh? Amigo del polito, si eres tan amable y te das destantito a la izquierda, carnal. ¡Con permiso! Dos pesitos más. Oh, mami. Ahí creo que ya pasaste. Pues, a ver, vamos a ver. O sea, al fin ya le pego yo un carro. Yo si le pego dos, pues... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Guajua! Eh, ID4, tu primer contacto con el ID4, bien, o sea, buena primera impresión. O sea, el coche físicamente, desde que vi el primero, me gustó el carro. Hoy, que lo empiezo a manejar, no me gusta que tenga plásticos duros, cuando creo que el coche debería ser un poquito más off-scale. Sí, es que sí, es un Volkswagen de normal, pero más que eléctrico. O sea, en ese aspecto, pues... Ah, como que este plástico debía... O sea, si yo fuera de un Volkswagen, hubiera aprovechado para decir, toda la línea ID es un poquito más arriba. O sea, no es premium, porque no es Audi, pero... Ponle lo que están haciendo muchas cosas, muchas marcas, se resuelven con materiales reciclados, ¿no? Sí, para justificar que pones cosas corrientes. Eso se le llama estrategia. El punto es que, como primero eléctrico está bien, bien resuelto el coche, la propuesta en general está buena. Y se siente bien el carro, frena bien, acelera bien, se siente sólido en los baches. Ajá. Así, de primer contacto, tu rabito te dice, el carro está bien, está firme. Ok, sí. O sea, a mí me gusta el carro. Sí, se siente un coche bien hecho, en general. Sí, es un Volkswagen, güey, están bien hechos. Oigan, ustedes comenten si les parece que Volkswagen va tarde a la fiesta, si el precio con el que puede llegar al mercado mexicano es mucho, si vale la pena, si creen que está caro, que está barato, si está bonito, si está feo, que le hace falta, que le sobra. Comenten todo lo que quieran, suscríbanse en el video cada semana, síganos en redes sociales, Facebook, Instagram, por supuesto, en YouTube. Yo soy Raúl. Yo soy Pericle. Ya está el verde. Este fue el Volkswagen ID4. Y ya saben qué, nos vemos en el tráfico. Bye. Loving Traffic.